¡Suscríbete al canal! A lo mejor que no está tan enterado quizá, es algo que tiene un sector de la población muy específico al que va dirigido o al que más le gusta y nosotros somos muy afortunados porque tenemos aquí a nuestro compañero de Uniradio TV, Alberto Alzaga, que además de que es un fan, nos hizo el favor de cubrir este evento. Alberto, estuviste en el Comic Con todos los días. Así es, estuve desde miércoles que es el preview night hasta ayer domingo que ya fue la clausura oficial en la que se cuenta que asistieron cerca de 140 mil personas que venían desde Estados Unidos, aquí de Tijuana e incluso había gente que venía desde Japón, Europa, para solamente presenciar lo que es Comic Con y las novedades que traen este año las grandes empresas. ¿Y qué fue lo más nuevo? O sea, ¿qué fue lo que tú sentiste? Tú que además eres medio experto en este asunto, ¿qué sentiste que fue lo que se robó el Comic Con? Ok, mira, como que en dice vamos a dividir Comic Con en cuatro secciones, algo rápido y breve. En la sección de cómics estuvieron presentando la que es la serie de New 52, que es el volver a empezar de toda la saga de la compañía DC, que es Batman, Superman, La Liga de la Justicia. En cuanto a cine, hubo conferencias presentando las películas como Expendables, que estuvo con Arnold Schwarzenegger, Silvestre Stallone y otros artistas más. Una conferencia muy exitosa fue la de Twilight, que tiene mucho éxito sobre todo en el público femenino y cuya mercancía también era muy, muy pedida. Regalaban postres de Twilight todo el día, se nos agotaban, había unas filas enormes para conseguir una playera impresa de esta película. Es que tiene muchísimos seguidores. Alberto, yo recuerdo en años anteriores, y decía yo en un principio que sentía que era un evento que tenía un auditorio o una base de fanáticos muy determinada, gente que son seguidores de lo que son los cómics y de que son todo lo que tiene que ver con el dibujo animado. Sin embargo, por ejemplo, ahorita me mencionas Twilight, entonces quiere decir que esto se ha expandido un poco más y ya se incluye al resto de las películas que utilizan, digamos, animación digitalizada, ya forman parte también de este comicón. Pues ya se hizo de un mercado muy popular, al principio sí era, en los primeros cómics iban a unas mil personas, bueno, empezaron con una conferencia de 300 personas hace 43 años. ¿Y eran fanáticos disfrazados? ¿No todavía van todos disfrazados? Sí, hay gente disfrazada, incluso aquí en las imágenes se puede ver a las personas como van caminando con sus trajes, que van especialmente a, hacen el traje especialmente para Comic-Con. ¿Tú te fuiste disfrazado? No, no me tocó irme disfrazado yo. ¿Pero qué tal trae su camiseta de Superman? Sí, de hecho, esa playera fue regalada, es una de las cosas que regalan allí en Comic-Con, dan desde playeras, cómics especiales, puede encontrar unos DVDs y otro tipo de material. para promocionarse en las empresas. Entonces, no solamente es todo este material de promoción, sino que el espectador, quienes acuden al Comic-Con tienen la oportunidad de ver el producto, ¿no? Así es, aparte es publicidad para ellos, ya que al traer la mercancía, ya sea desde mochilas, van promocionando a uno la marca o el programa, producto que estén publicitando. Pero es impresionante lo que ahora se hace, y tú no me dejarás mentir, con la nueva tecnología, ¿no? Vamos, todo esto surge o todo, tú mencionabas, por ejemplo, Batman, la Liga de la Justicia y demás, pues surgen hace muchísimos años, ¿no? Pero ahora se ven beneficiados, ¿no? Con esta tecnología que está a su disposición y que pueden lograr unas cosas impresionantes, ¿no? Las más recientes producciones son, de veras, bueno, fantásticas. Así es, incluso con el inicio de internet, se fue así que se popularizó más, los boletos se acaban antes. Ahí me tocó mi primer Comic-Con al que existí fue en el 2006, y me tocó ir al Centro de Convenciones de San Diego y alcancé boleto. Bueno, en sábado, que es el día que más se satura de personas, ahora los boletos se agotaron en dos horas a partir de que surgió la venta. ¿En dos horas? En dos horas se agotaron todos los boletos. ¿Y dijiste que 140 mil asistentes? Sí, aproximadamente. Sí, pero pues un evento de verdad importante del otro lado de la frontera, pues valió la pena, ¿no? Sí. ¿Valió la pena, Alberto, el viajecito? Pues sí, ya para despedir ese tema, tengo un saludo muy especial del Charles Martinet, que es la persona que hace la voz de Mario en todos los videojuegos. ¿La voz de Mario o el de los... El de los videojuegos, de Mario Bros. ¿A poco? Así es. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola a todos mis amigos en Tijuana, México. Soy yo, Mario. ¡Uhú! Ustedes son número uno. ¡Yahú! ¡Ay, está fabuloso! ¿Tuviste la oportunidad entonces de platicar con él? Sí, una plática breve y estuve dando autógrafos, así que aproveché para grabar eso. ¡Ay, fabuloso! Pues Alberto Alzaga, nuestro compañero, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por habernos traído lo mejor del Comic-Con. Gracias, Alberto. Vamos del otro lado del estudio, tenemos la obra final de Enrique Chiu. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.